Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta producción de semana, esta vez para hablar, por supuesto, de deportes y el fin de semana que tuvo un protagonista colombiano, James Rodríguez, también fue protagonista Jerry Mina, pero el colombiano, el día de nuestra selección Colombia, se lució en el Everton de Inglaterra, puso dos de los pases para el 3-0, que el Everton le metió precisamente al Sheffield, ojo a esto, James Rodríguez fue la figura del compromiso, fue elegido por no solamente la transmisión oficial, y aquí vamos a tener un hombre invitado precisamente de esa transmisión, sino también por la Liga Premier, pero pese a todo eso, James Rodríguez constantemente recibe las críticas, sobre todo aquí en Colombia, y voy a saludar a uno de los invitados que puedo decir inspiró también este debate, Juan Felipe Cadavid, director de Saque Largo en Wynn Sports, hace parte también del Bar Caracol, y siempre lo he dicho, uno de los mejores comentaristas que tenemos en nuestro país. Juan Felipe, bienvenido a Semana TV, y yo sí le quiero preguntar, ¿qué está pasando con James Rodríguez? Usted lo planteaba muy bien en sus redes sociales, que ya me las va a dar para que lo sigan, ¿será que el 10 está perdiendo el cariño de la gente? ¿Cómo lo analiza usted? Bienvenido. Pili, un abrazo para usted, para Andrés, para todos, bueno, mis redes son JF Cadavid, en Instagram o en Twitter, y no, es que esa es la misma pregunta que me hago yo, yo este partido no lo pude ver, estaba en un tema familiar, mis hijos con mi esposa, y empecé a, por momenticos, a meterme en Twitter, a ver en Twitter, y claro, lo primero que yo hago en Twitter es ver a los colegas, los que hayan visto el partido, como para uno hacerse una idea, y veía que la mayoría de los colegas hablaban de un buen juego, un partido correcto, de James, otros hablaban, iban un poquito más allá, y hablaban de las estadísticas, los números, y se referían al buen trabajo de James, James, pero la lluvia de críticas era impresionante, que no, que contra un rival, contra cualquier equipo, que cuando vienen los equipos importantes no aparece, bueno, una cosa que no me pareció normal, sobre todo porque mis colegas decían que había jugado un buen partido, Pili también abre diciendo exactamente lo mismo, y me generó la duda, se me abrió la pregunta de si es que ya muchos de los colombianos dejaron de querer a James, y si es así, ¿por qué? ¿Qué hizo James para que la gente, que antes lo hizo la traba, mucha hora, se haya volteado, y ya no lo quiera? Esa es la duda que me genera. Y por aquí les dije que les iba a presentar a un hombre que hace parte del líder mundial en deportes, hablamos por supuesto de ESPN, Andrés Marocco, bienvenido a Semana TV, también es un placer tenerlo, y vamos a contarles, no solamente a ustedes, sino también a nuestros televidentes, miren esto, James Rodríguez, Juan Felipe, usted que me dijo que estaba en un compromiso familiar, dos asistencias, ochenta y cinco punto dos por ciento de efectividad en los pases, ocho pases clave, que fueron por supuesto determinantes en el juego, seis centros, calificado con ocho punto cinco, el más alto del partido, por supuesto estaba jugando, inició jugando por derecha, pero ustedes saben que con el nuevo técnico, con Carlo Ancelotiel, tiene la libertad de moverse por el centro y hacerlo de la mejor manera, flotando, por supuesto, detrás del nueve. ¿Cómo lo vio usted, Andrés Marocco, son justificadas tantas críticas en redes sociales para James? ¿Perdió el cariño? Hola, Pili, un abrazo para Juan y para todas las personas que están en este momento sintonizadas, conectadas, mejor es la palabra, con su programa. Mire, yo lo que pasa es que en este sentido, a partir de hace algunos años, el universo Twitter para mí es una cosa pues tan particular, ¿no? Si yo le pagara bolas a Twitter, creo que no estaría trabajando todavía donde trabajo, creo que me costaría salir de mi casa. A usted sí que le dan duro, Marocco. Yo, y usted cree, Pili, que porque me den duro, entonces yo no salgo a trabajar o yo me tiro de este tema o no creo en lo que hago o no, o no, o dejo ser yo, no, nunca. O sea, uno tiene que tener convicciones en ese sentido y entre otras cosas, mi convicción es que Twitter es un universo muy particular y es un universo adjunto, válido, seguro que es válido, pero lamentablemente se ha vuelto algo tan negativo, tan, o sea, ver Twitter para nosotros es una obligación por el tema noticioso, pero también es un cuento que uno tiene que mirar con, con, como con pinzas, como cuando usted llega a una, precisamente, un libro, un cuento y uno dice, bueno, pero es que yo sé que qué tipo de autor es el que me llegó, entonces yo lo leo, ¿no? Y lamentablemente James se ha vuelto últimamente víctima de una cantidad de bodegas y una cantidad de haters terribles que no le perdonan, de pronto que muchos de, es muy simpático, ¿no? Yo tengo muchas teorías, muchos de estas personas que ya no creen a James son hinchas del Real Madrid, que si hicieron hinchas del Real Madrid por James, pero a él le perdonan a James que no le haya ido bien el Real Madrid, o que haya salido como salió del Real Madrid, entonces es un sitio vicioso, ¿no? James ayer hizo un partido para ocho puntos, un partido para ocho puntos en Inglaterra, hágame el favor, o sea, lo único que le faltó fue el gol realmente, que a cobrar los córners y ir a cabezarlos y meterlos y salir a celebrar, y la gente todavía le da duro, entonces son cosas, Pili, que hay que mirar con pinzas. Yo alguna vez dije, para terminar mi introducción, en Hablemos de Fútbol, que en Colombia no estamos acostumbrados a tener ídolos, y por eso no los cuidamos, ni los valoramos, y ahora cada vez me sostengo más, nosotros no, como que siempre estamos acostumbrados a que lo nuestro no vale la pena, no es bueno, mejor lo extranjero, entonces no cuidamos lo nuestro, James es hoy por hoy el jugador más importante que tiene el fútbol a nivel internacional, y mucha gente no lo valora, mucha gente del universo Twitter, yo la invito a que vaya a usted y le pregunte a sus vecinos, y le pregunte a la gente que se encuentra en la calle, si opinan, y seguramente encuentre una respuesta diferente. O a la prensa inglesa, Marocco, porque tampoco tenemos que ir muy lejos, Juan Felipe, usted comparte esa idea que plantea Marocco, no le perdonan mucho lo que pasó en el Real Madrid, o qué está pasando con James, porque esto es una opinión personal, ayer lo vi moverse muy bien, bueno, hizo los centros, Calvert-Lewin marcó el primer gol, Richarlison el segundo, y Mina el tercero, pero también en algunas jugadas, donde digamos, requería sacrificio, James no iba, pero también hay que decirlo, James es de esos jugadores que en dos o tres jugadas, como pasó ayer, pues solucionan, tampoco digamos que se tiene que poner mucho el uniforme de obrero, ¿cómo lo ve usted, Juan Felipe? Mire, lo primero que comparto con Andrés es que el universo Twitter es un universo paralelo y agresivo, y a la gente le gusta más a Twitter entrar para insultar y maltratar, que para cualquier otra cosa, no podemos generalizarlo, no es todo el mundo, pero sí hay una cantidad importante que termina siendo eso. Pero lo segundo es que yo esa inquietud no la tengo solamente por Twitter, di el ejemplo de Twitter porque ayer pues me pasó eso, pero las conversaciones que yo he tenido con mucha gente, amigos, vecinos, cercanos, con James ha ido modificándose, ha ido cambiando la imagen de James hacia mucha gente, no digo toda, todavía hay gente que lo respeta y todavía hay gente que lo idolatra, y yo me voy hacia ese punto, para mí es un tema más cultural, y creo que va de la mano con lo que decía Andrés de no saber tener ídolos, el tema en Colombia es que somos de extremos, y no solamente desde el punto de vista político, que es lo más visible, izquierda o derecha, Petro Uribe, no, aquí somos de extremos en todo, entonces aquí cuando James lo queríamos, cuando James hacía lo que nosotros esperábamos, lo exagerábamos, ya lo poníamos al nivel de Cristiano, de Messi, y me meto ahí como para generalizarlo, pero obviamente esto no era de todos, pero sí, y siempre nos echan la culpa los periodistas, habrá periodistas que de pronto cometen ese error, o cometemos ese error, pero yo no todos, pero eso también es de la gente, entonces en el momento en el que James hacía bien las cosas, era Dios, y no era comparable ni con Messi ni con Cristiano, estaba por encima de Dios, y ahora lo llevamos a otro punto extremo, nosotros no sabemos tener ese equilibrio, nosotros no sabemos hacer una crítica constructiva, nosotros no sabemos tal vez mirar los contextos, simplemente o es bueno o es malo, o es negro o es blanco, y yo soy una persona que cree en los grises, en los matices, yo creo en los matices, a personas como mí, Andrés, y Billy nos dicen, nos dicen tibios, yo estoy ya mandé a hacer la bandera de la tibieza, porque yo creo en los grises, yo creo en los matices, yo creo en los colores. Claro, miren, les voy a invitar a todos ustedes a que se metan a semana.com, porque precisamente le hicimos un seguimiento en nuestra revista, y por supuesto en nuestra web, a lo que fue James Rodríguez este fin de semana, y así titulamos, silenció a sus críticos con una clase magistral de magia, los elogios de la prensa inglesa a James Rodríguez, pero también me tomé el atrevimiento de mirar algunos tuiteros, precisamente por lo que nos planteaba Juan Felipe, lástima que solo jugues bien los partidos, que da igual ganar o perder, dice uno de sus críticos, otro le pone agrandado, soberbio, otro le pone no te desenfoques, cuando, ojo a esto, cuando te corten una uña o con la depilación, mentalízate de una vez que eres un jugador de fútbol, otro le pone mi llave, ojalá también jugara de igual forma contra los equipos grandes, contra ellos, curiosamente, y lo pone entre comillas, no ha podido jugar bien. Yo les quiero hacer una pregunta que plantea Reinaldo Rueda desde su presentación, si estuvieron atentos, por supuesto, a la rueda de prensa, estoy seguro que sí, porque los dos son muy juiciosos. Cuando habló de Twitter, él dijo, ojalá mis muchachos se alejaran de eso, ojalá tuvieran la cabeza para, digamos, no dejarse influenciar. Maroco, así también se tiene que ver James Rodríguez en esa selección Colombia, centrado, como lo dice Reinaldo Rueda, va a ser también una clave para que triunfe con la trincoleta, al menos en esta nueva etapa. Seguro que sí, Pilar, y se lo he dicho directamente a él, las pocas veces que he tenido la oportunidad de hablar, de hablar con él, porque le tengo mucho cariño, y le tengo gran admiración, y además le conozco, no sé si tan cercano como pronto usted que pudo haberlo visto en el polifútbol, pero yo lo recibí entre comillas en Argentina cuando llegó a Banfield, y entonces desde ahí, de alguna manera, uno ha conocido su proceso. Mire, le puse tanto cuidado a Reinaldo Rueda, que Reinaldo dijo exactamente que Twitter era un, o las redes eran letales y peligrosas. Esos fueron los dos términos que utilizó Reinaldo Rueda. A mí me parece que James, a pesar de que indudablemente ha aprendido a manejar un poco más ese tema, sí le afecta como todo ser humano, y debe tratar de no pararle muchas bolas precisamente para concentrarse en su talento, en estar bien físicamente, porque pues no voy a decir lo mismo que dice Juan Felipe, perdón, no es solamente aplaudirlo, él también ha tenido inconvenientes y de pronto ha tomado malas decisiones en su momento, pero sin duda que la clase la tiene intacta, que está en una buena edad y que todavía físicamente está bien, y que nosotros lo necesitamos en la selección Colombia Pilar. Él es el Pilar para usar su nombre de esa selección de Reinaldo Rueda. La selección de Reinaldo Rueda, mi concepto debe girar alrededor de James, así que necesitamos al mejor James para poder no solo clasificar al mundial, sino hacer una buena Copa América. Claro, Juan Felipe, para cerrar ya este tema de James Rodríguez, hablaban ustedes de un tema muy interesante y es no saber valorar a los ídolos, pero también alguien me decía ayer, ¿será que James James todavía está viviendo de lo que pasó después del mundial de Brasil, de ese golazo que le hizo a Uruguay? Digamos, es según James Rodríguez y por eso todavía se consolida como ese jugador crack o es definitivamente lo que hablábamos, de no saber valorar a los ídolos. El pasado también pesa para que hoy estemos dándole tan duro a James cuando de pronto no tiene esas buenas presentaciones, cuando se lesiona tanto. El problema, insisto, es en hacer la crítica destructiva y el elogio ya casi que de endioseamiento, de llevarlo a un punto en el que no, al que él todavía no había llegado. A James, la carrera de James fue una carrera extraña o distinta, diferente. A de pronto nuestro otro ídolo actual que es Falcao, lo de Falcao fue más paulatino, lo de Falcao fue más paso a paso, escalera a escalera. Andrés hablaba de recibirlo en Banfield, él llega en Banfield, sale campeón, se va a Portugal, sale campeón, se va al Mónaco. Por eso que ahí tiene los primeros problemas con Ranieri, pero eso es cortico y va y sale goleador de un Mundial, llega al Real Madrid. Lo de James todo fue una velocidad impresionante, con muy poquitos años, él ya estaba sentándose en la misma mesa con tipos campeones del mundo como Kroos, como los españoles, con Cristiano Ronaldo, que no es campeón del mundo, pero está por encima incluso de los campeones del mundo. Entonces todo lo de él fue tan rápido que para mí tocó techo. James es un maravilloso jugador, un excelente jugador, pero no es Messi, no es Cristiano, no es un futbolista de esa estirpe, de los nuestros es de lo mejor. Y nosotros, como él llegó ya tan rápido, pensamos pues que de pronto él podía hacer eso. Ahora, yo también creo que él se equivocó en algunas cosas, en algunas decisiones, a mí los que están alrededor de él no me terminan de convencer porque siente uno que son aquellos que de pronto el que le haga una crítica, ahí mismo van y le caen o se lo señalan. Él ha tenido episodios feos, como aquella vez que hizo pistola. En ese tipo de temas yo creo que de pronto él también se pudo haber equivocado. No vamos a decir que Poblito fue una víctima de todo lo que le sucedió, pero también yo creo que nosotros, por lo que sucedió, pensamos que estaba a ese nivel y no estaba a ese nivel. Él es un gran jugador, un jugador de élite, pero no es un top Messi. Juan, nunca hemos, perdón Pili, nosotros no tenemos todavía esa formación, esa formación como para pensar en que vamos a tener un jugador de ese estilo. O sea, el mismo James, de acuerdo con Juan, es que no se le puede excusar de sus errores, pero tampoco se le puede culpar totalmente. ¿Cómo ha sido formado James? ¿Cómo le ha tocado vivir? Como la mayoría de nuestros jugadores, ¿estaba preparado para el éxito? ¿Estaba preparado para reaccionar de la manera que tiene que reaccionar? Sabemos que además tiene problemas importantes con su lenguaje. A veces no escoge las palabras que debe escoger en las declaraciones. O sea, todo tipo de cosas hacen el paquete James y le damos tan duro y somos tan implacables con él que realmente a mí me parece demasiado exagerado. Yo le sumo una cosa a esa de Andrés, no replicar porque estoy de acuerdo, pero le sumo. Pensemos nosotros tres y todos los que nos están viendo. ¿Quién a los 22 años está? Es que ni siquiera sé si un europeo, un argentino, están preparados para los 21, 22 años, les cambie la vida como le cambió a James. En todo punto de vista, lo económico, en su profesión, en sus relaciones, él pasó de hablar con Falcao, de admirar en Porto y en Mónaco a Falcao, a sentarse en la misma mesa con Cristiano Ronaldo, a que lo representara, no sé quién lo representaba en su momento, a que Jorge Méndez, el más grande representante en aquel entonces, lo fichara y se lo llevara, a que Florentino Pérez saliera a decir, un hombre que de su boca salió y dijo quiero a Zidane, quiero a Figo, quiero a Cristiano, saliera a decir quiero a James. O sea, también, también pensemos en eso. ¿Quién de nosotros estaría preparado para un cambio de proceso? Por eso yo hablo de su entorno. Yo no sé si su entorno también entendió y le ayudó a Andrés y Pili. Sí, pero es un entorno, Juan, es un entorno, Pili, que tampoco estaba preparado, o sea, no nos vayamos al punto personal, pero los tres conocemos cómo viene la familia, cómo le tocó crecer. Mire, a propósito, en medio de todo, él le tocó madurar muy rápido. Yo me acuerdo una vez haciendo la fila larguísima de Avianca para venir al fin de año a Colombia, me tocó compartir la fila con Pilar, con la mamá de James, cuando estaba él en Banfield, y fue el momento de la ida a Porto, y ella me decía que como mamá, yo creo que lo puedo contar y no hay ningún problema, estaba un poquito preocupada porque James era demasiado responsable, ojo conmigo, es demasiado responsable, él con la plata que gana nos quiere comprar casa a todos, tener a toda la familia bien, además se quiere casar, y yo no quiero que se case tan temprano. Claro, Daniela se fue a vivir con él desde su momento de Banfield, o sea, James vivió todo mucho más rápido, como un perrito, el metabolismo a mil, cuando realmente todavía no estaba ni siquiera cumpliendo o cerrando cada etapa, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo vamos a volver a tener Pili un goleador de un mundial? Yo creo que yo ya me muero sin ver otro goleador de un mundial para Colombia. De acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, y lo irónico es que mientras nosotros lo criticamos en Colombia, pues en España están furiosos con Zidane y con Florentino por haberlo dejado ir del Real Madrid al Everton y de la forma en que lo dejaron ir. Pero Pili, una cosa con eso, no se nos puede olvidar, a mí no se me olvida y yo guardo esa imagen, porque recuerdo que me temblaban las piernas, y de pronto cuando se las diga ustedes van a decir, sí, nos acordamos, una portada de un diario español que lo bañó en oro, que lo bañó en oro, y dijo, el próximo balón de oro o el próximo cristiano. Esa exageración, esa exageración hace que después el pelado, cuando muestre que es ser humano, que es de carne y hueso, que tiene momentos buenos, momentos malos, pues lo tiren al piso, porque en España lo maltrataron, en España incluso quisieron decir que era un futbolista vago, que era un futbolista de la noche, que era un hombre que se la pasaba de bar en bar, y eso no es James, no será el más juicioso, pero en eso James nunca ha sido un hombre de esa irresponsabilidad, entonces ellos allá también en su momento lo llevaron al cielo, pero para soltarlo y dejarlo caer. Ahí están entonces nuestros dos invitados, a los dos muchísimas gracias por conectarse y a ustedes también por seguirnos en Semana TV, somos el primer canal digital de Colombia, no lo olviden, y traemos la mejor información todos los días para ustedes. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!